Bueno, buenas noches. Mi nombre es Esteban Agustín Kelly. Lo que quiero contarles es un poquito cómo empezó todo esto del tema de la gastronomía en Suipacha. Fue por parte de mis abuelos, maternos. Mi abuelo tenía una confitería muy grande acá en Suipacha y siempre se dedicó a esto y el único que lo siguió en los pasos fui yo. Soy el artífice acá de la cocina de Don Vicente. Tengo algunos platos típicos de él y de mi abuela. Y bueno, lo que más me gusta hacer es el tema de las pastas, que es donde más me destaco. Y la verdad, estoy muy contento y me gusta mucho esto. Lo hago por él y sé que mi abuela también está orgullosa por todo esto. Nada más, los esperamos acá en Suipacha, acá en la ruta, la de TOEPEF. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Natalia Fernández. Soy la esposa de Esteban Agustín Kelly, que es el chef del restaurante. Bueno, está situado, es Don Vicente en realidad, está situado en la entrada de Suipacha, en ruta 5, kilómetro 126, cerquita de la YPF. Este restaurante tienen que venir a conocerlo porque específicamente son pastas caseras realizadas de recetas caseras familiar. La entrada, bueno, los platos, en fin, las pastas. Bueno, todo es casero. Nosotros quisimos darle otro huelco, en realidad, en la, digamos, en la ruta número 5, que la mayoría son restaurantes de asado o parrilla, bueno, en fin, o tenereos libres. Y nosotros quisimos darle otro huelco, que fue, bueno, hincapié a las pastas caseras, realizadas con recetas caseras, bueno, de hecho. Bueno, pusimos el nombre de Don Vicente porque es el abuelo de mi marido. Para mí fue un honor porque no lo conocimos, él tampoco, pero fue un gran hombre. Acá en Suipacha es muy reconocido. Nosotros en el restaurante tenemos una foto de él. Nosotros nos manejamos con 14 personas aquí adentro. Somos una gran familia. Tenemos un barcito que a nosotros nos ayudó muchísimo en su momento. Y lo dejamos para que ellos nos acompañen de lunes a lunes. Y es como una gran familia que tenemos. Los esperamos a que vengan a conocer y a probar estos sabores particulares que son recetas caseras. Estaremos muy agradecidos de que nos vengan a conocer. Y, bueno, nada. Un beso. Hola, ¿qué tal? Estamos acá en el restaurante La Pumarola de la ciudad de Zipacha. Bueno, yo soy el encargado. Alejandro es mi nombre. Estamos contando que pertenecemos a lo que es la ruta del queso. Y les queremos ofrecer toda la pasta casera que tenemos con queso de cabra, de vaca. También tenemos los platos en corderos. Muy buenos, gigot, arrollado de cordero. También tenemos en especialidad lo que es parrilla, el asador criollo. Con una variedad de lo que es achura, lo que es pechito de cerdo, un poco de lechón, matambre. Y, bueno, lo que es cocina, platos en suprema, lomos. Y, bueno, lo que es pasta casera. En nuestro menú contamos con una carta variada, con los platos de la ruta del queso. Les cuento un poquito, un raviol de rebloyón, que es una especialidad de la casa. Con unos sorrentinos de queso cabraambri, de piedras blancas también en especialidad. La pasta de la ruta del queso, que son cuatro quesos. Dos quesos de cabra y dos de vaca. Con una salsa verdeo y tuco muy buenos. Y el arrollado de cordero agridulce, con un puré rústico, que también es una especialidad de la casa. Bueno, nuestro teléfono es el 02324 480 474. Nuestro mail, lapomarola07.com y nuestra página, www.lapomarola.com.ar Recuerden visitar la ruta del queso, nosotros pertenecemos a este nuevo proyecto. Bueno, queremos que nos visiten y prueben lo mejor que tenemos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!